Hola, soy el doctor José Guadalupe Ramos Díaz, soy el líder institucional del TEC de la Piedad en el Nodo Binacional del Bajío, el Nodo y Bajío. Y bueno, la idea de platicar o de hablar ante ustedes es de invitarlos a que se incorporen a los trabajos del Nodo Binacional del Bajío, del Nodo y Bajío, en temas de emprendimiento. Emprender nunca ha sido fácil, emprender es algo fascinante, pero también es algo complejo que ha, desde el punto de vista metodológico, ha ido cambiando en el tiempo. Así que una invitación enorme para participar en los siguientes eventos del Nodo Binacional del Bajío y en las próximas convocatorias para el año 2018. Muchas gracias. 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 Gracias.